Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Yo soy Zog y esto es Ringwall. Y estamos con el nuevo DLC, Royalty. Me lo he comprado en cuanto me lo han dicho, porque no me había enterado ni que había salido. Me lo dijo Ulises hace un par de días. Y estaba mirando a ver cómo estaba el tema de las actualizaciones y a ver si terminaban de traducir un poquito más todo lo que es el juego base. Estamos en la versión 1.1, que salió hace también muy poquito. Y al día siguiente o algo así salió este DLC. Y bueno, por lo visto ahora lo que tenemos es una facción de la realeza. Que no he querido spoilearme nada por ahí. No he querido ver vídeos, solamente he seguido un poquito la cuenta de Twitter de Ludeon. Y ya está, con que lo que voy a hacer es empezar una partida. Os comento, ya hay un montón de mods y el único que he activado es el del minimapa, ¿vale? Tenemos ya aquí un montón de mods. Todos estos son los que tenía en la anterior serie, junto con Ulises. Que era en multijugador. Y bueno, solamente he puesto el minimapa, con que le voy a dar a Nueva Colonia. Y vamos a empezar una partida. Os aviso que tengo un resfriado de tres paredes de narices, nunca mejor dicho. Y se me escapa el aire, ¿vale? No tengo suficiente capacidad ahora mismo pulmonar como para estar hablando. Frases muy largas. Y poder respirar, ¿vale? Por lo tanto, tengo que estar haciendo pausitas, a lo mejor un poquito más largas. Para coger un poco de aire y poder seguir hablando, ¿vale? Pero es que me podían las ganas de empezar una serie en este DLC Royalty. Con que lo que voy a hacer es empezar una partida base. Vamos a empezar con los náufragos. Con tres náufragos espaciales. El editor de escenario no lo voy a tocar. Voy a empezar con todo lo que nos dan. Básicamente, que hace muchísimo tiempo que no juego una partida con todo lo que nos dan. Y solamente he entrado antes para activar el modo extremo. Que es en el que vamos a jugar con Cassandra. No voy a jugar con Randy. Porque Randy está como una puñetera cabra. Y lo mismo me mete 40 mecanoides de tirón en el primer raid. Y ahí acaba la serie. Por lo tanto, vamos a jugar con Cassandra. Que es un poquito más comedida. Y vamos a darle. A ver qué sale. Bueno, pues de momento lo que voy a hacer es darle aquí que me genere una semilla. Aboleo. Tampoco me voy a rayar mucho. Ya está. Sable. Pues sable. Bien. Elegimos aquí. 100% de superficie total. No sé si os estáis dando cuenta. Me cuesta respirar un montón. Me cuesta hablar. Y bueno, espero que no me fastidie mucho la experiencia de juego. Y a vosotros el vídeo. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí una pestaña nueva que es la de población. Vale. Escasa. Abarrotada. Vamos a dejarla normal porque no sé lo que hace. Con que le vamos a dar a generar el planeta. Eso está muy bien porque lo que nos está enseñando aquí son los mods que tenemos instalados. Como veis está solo el minimap. Y el contenido oficial del juego que es el core. Que es el Ringwall 1.1 ahora mismo. Y el DLC Royalty. Vale. Aquí nos da algún consejito. Bien. No está mal. Como veis están algunas cositas en inglés. Ya iré traduciendo lo que vea importante. Lo que no, lo dejaré sin traducir. Y a tomar por saco. No quiero estar traduciéndolo todo. Y bueno. Y voy a elegir una zona pues que sea agradable. Vale. A ver. Era botón central de ratón. Para movernos aquí. Muy bien. Pues quiero una zona que tengamos este tipo de columnas. Que son los poblados de... Bueno. Poblados no. Diríamos las ciudades de la gente de la realeza. Que como vemos aquí. Para comerciano requiere el título de caballero o dama. Vale. Muy bien. Me parece perfecto. Pues habrá que ver cómo se consiguen esos títulos. A ver. Esto. No estaría mal esta zona. Me apetece una zona verde. A ver. A ver si me aclaro. Me apetece una zona verde. Pues esto no me desagrada. 25 graditos de máxima. 13 de mínima. 18 de media. Pizarra, granito, caliza. Pues... Estamos en medio... De un par de sitios que no están mal. Vale. Los azules son hostiles. Esto es nuevo, ¿no? Tribus salvajes. Y banda de piratas. Vale. Con esto no creo que podamos llevarnos bien en la vida. Y con esto sí que supongo que podremos llevarnos bien. Menos 80. Quiere decir que sí. Menos 100. Quiere decir que no. Cero neutral. Vale. Pues... Nos podemos quedar por aquí. Este sería neutral. Aquí tendríamos dos agresivos. Aquí... Bueno. Y tenemos dos ciudades de estas más o menos cerca. Vale. Montañoso. Río. Vale. Me puede valer. Vamos a ir avanzado. Vamos a darle a esto un poquito más grande el mapa. Y... Le voy a dar ya. Vamos a elegir jugadores. Venga. No me gustaría tirarme ahora mismo media hora. Aquí... Eligiendo personajes. Vale. Pero si lo tengo que hacer lo haré. Pegar un cortecito. Y luego os enseño lo que he estado buscando durante esa media hora. Por lo tanto lo que voy a hacer es pegar un cortecito. Voy a elegir dos personajes más. Y vuelvo en un segundo. Bueno. Pues hace un momento os he dicho que no quería tirarme media hora buscando personajes. Pero es que no es que haya estado media hora buscando personajes. Es que han pasado 24 horas desde que os dije eso. Y notaréis mi voz súper rara. Son las 7 y media de la mañana. Y... Bueno. Pues tuve que dejar de grabar. Por motivos respiratorios se puede decir. Tuve que dejar de grabar. Porque de verdad que no podía respirar y hablar a la vez. O sea. Fue algo impresionante lo que me pasó. Y bueno. Pues nada. Lo que os he dicho. 7 y media de la mañanita. De madrugada. Y aquí estoy. Con la voz un poquito más baja de lo normal. Porque no puedo hablar muy alto. Porque la gente estará durmiendo por ahí. Digo yo. Yo que como no duermo nunca. Pues entonces. Es lo que pasa. Es lo que tenemos los que padecemos insomnio. Entonces. Nada. He retomado la partida. He vuelto a elegir el mismo sitio exacto. Donde os dije que iba a poner nuestra colonia. Y nada. Ya tengo aquí unos personajes. Que os los voy a presentar. Tenemos aquí a Howard Dectai. Que tiene 77 años. Ha pasado 3.120 años criogenizado. What the fuck. Pero bueno. El tío es una máquina. Porque tiene 12 de cuerpo a cuerpo. 5 de construcción. No va a venir bien. Para echarle una manita. Tiene 11 de minería. Y le gustan. Tiene cocina. Eso está bastante bien. Y luego. Tiene socialización. Que para comerle la cabeza. A nuestros presos. Para que se unan a nuestra colonia. Va a estar muy bien. Tiene problemas de espalda. Incapaz de cosas intelectuales. Y manufacturas. Pero eso me da absolutamente igual. Porque lo cubrimos ahora. Y luego es transhumanista. Que le gustan las prótesis. Y estas cositas. Le gustaría tener prótesis. El luchador. Nos viene perfecto con el cuerpo a cuerpo. Y tunelero. Que nos viene perfecto con la minería. Por lo tanto Howard. Especial. Tenemos aquí. Andrei Takarov. Es un marín espacial. Howard. Era tabernero. Y aquí como os he dicho. Tenemos a Andrei. Andrei Takarov. Vaya nombrecito más guapo. Pues. Takarov. Tiene aquí. Un 16 de tiro. Y le encanta disparar. O sea que. Va a meter unos mochazos. Que va a dejar al resto tonto. O sea. Aparte tiene cuerpo a cuerpo. Porque. Puede venirnos muy bien. Construcción no tiene mucho. Minería tampoco tiene mucho. Pero es cocinero. Vale. Nos puede venir de maravilla. Tenemos aquí. También tiene un poquito de agricultura. Se le dan bien los animales. Aunque ni le gustan. Ni le dejan de gustar. Y por lo demás. No tiene nada. Tiene memoria a largo plazo. Que bueno. El perder habilidades. No utilizadas a la mitad de ritmo. De otras personas. Eso es otra cosa. Si no utilizan. Las habilidades que tienen. Igual que cuando las utilizan. Ganan experiencia. Cuando no las utilizan. Pierden. Eso es un dato interesante. Luego tenemos aquí. Sordera psíquica. Que nos va a venir muy bien. Tiene un menos 100. Y. Es tras humanista. Que también le gustan las prótesis. Y esas cositas. Y aquí tenemos. Afiona. Me estoy dando cuenta. Que construcción. Lo tenemos un poco de lado. Pero bueno. Me da igual. Tenemos un 5 aquí en Howard. Y tenemos Afiona. Y tiene un 6. Vale. Me puede valer. Y Afiona también le gusta. Un poquito minar. Bueno. Pues tenemos aquí Afiona. Que va a ser nuestra constructora. Seguramente. Y como vemos. También le gusta. Le gusta un poquito la minería. No está mal. Ayudará. A Howard un poquito. Le gusta la agricultura. Le falta un puntito. Para poder plantar serigia. Bueno. Raisanadora. Y luego. Bueno. Le pega un poquito al arte. Muy poquito. Pero. Le gusta la medicina. Le encanta la medicina. Y aparte. Le gusta. Investigar. Tiene un 9. No está mal. Irá subiendo rápido. Porque le encanta. Tiene interés químico. Es nerviosa. Bueno. Eso no me gusta mucho. Pero. Vale. No pasa mucho tampoco. Aunque se le puede ir la olla fácilmente. Y luego es celosa. Que necesitará una habitación un poquito más bonita que la de los demás. Bueno. Pues. Yo creo que bastante compensados. La construcción un poquito. Falta. Pero tenemos a dos personajes que. Pueden realizarla. Con que nada chicos. Vamos a empezar. Y. Allá vamos. Como veis he puesto algunos mods más. Los estuve mirando anoche. Ya que no podía estar grabando. Y. Estuve pegando un ojo. Y he puesto el Pickup and Howl. Que este recoge muchas cositas. Ahora os los explicaré. Los que he puesto. Ese de Pickup and Howl. Lo que hace es recoger varias cosas a la vez. ¿Vale? Hasta que no llevan el inventario abierto. No paran de recoger cosas. Cosa que compensa la falta que tenemos en Ringwall. En ese sentido. Bueno. Aquí tenemos a nuestros. Los tres personajes. Que van a caer con sus cápsulas. Vamos allá. Voy a hacer un guardado. Ya. ¿Vale? Antes de que me pegue un crash o cualquier cosa. Y me tire otra hora buscando los personajes. Aunque lo que voy a hacer es guardar. Ahí estamos. Y nada. Ahora sí. Continuamos. Pues he puesto ese mod. He puesto el Tiny Table. Que nos hace una mesita de un cuadradito solamente. Que ese mod me encanta. Desde hace muchísimas versiones. Estuvo un tiempo desaparecido. Y. Que no actualizaban. ¿Vale? Y luego lo retomaron. Hace muy poco. Vale. A ver. Howard. Tú eras nuestro cuerpo a cuerpo. Aquí lo vemos. Andrei era nuestro psicópata del rifle. Por lo tanto. Píllatelo. Fiona está vomitando por la enfermedad de criptosueño. Y te vas a pillar la pistolita. Ahí está. Vale. A ver. Howard. Tú eres el cuerpo a cuerpo. Por lo tanto. Te vas a chetar. Con estas cositas tan chulas. Que nos dan de entrada. Te vas a poner el casco. El chaleco. Y el pantalón. Vale. Y espero que no venga nadie cuerpo a cuerpo. Porque lo vas a reventar. Vale. Vamos a desbloquear todo esto. Supongo que habrá más comida. Recuerdo que por aquí solía caer más comida. Parte de la que nos ponen ahí enfrente de nosotros. Pero ahora no la veo. Pero debe estar. Debe estar. No sé. Ya la encontraremos. A ver si yo pulso aquí. Ah. Mira. Aquí está. Vale. Pues desbloqueamos esto también. Que vayan a por ella. Voy a pausar un segundo. Vamos a hacer un área de almacén. Ya. A ver. ¿Dónde la podemos hacer? ¿Dónde la podemos hacer? ¿A qué sitio más? Pues hemos salido ¿no? Mirad aquí. Qué sitio más chulo tenemos. Cerramos un poquito aquí. Cerramos aquí. Y cerramos aquí. Y estamos. Vamos. Que no nos toca ni Dios. Qué sitio más chulo. Vale. A ver. Estoy viendo aquí cosas nuevas. Un segundo. Antes de que sigan ahí andando. Vamos a mirar esto. Vale. He puesto el... 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 Clean en área. Vale. Me parece que se llama o algo así. Ahora os pondré los mods en la descripción. Este lo que hace es que podemos setear zonas para que las limpien. ¿Vale? En vez del sistema tan cutre que tiene el juego de que siempre van a limpiar todas las zonas hogar. Que pueden ser cientos literalmente. Pues con este podemos crear zonas y en esas zonas van a ser en las que limpien solamente. ¿Vale? Ese mod me gusta mucho. Vamos a activar la reparación. Eh... Visibilidad del terreno. Mm. Vale. Esto lo que hace... Mm. 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 Vale. La velocidad. Y nos dice también si podemos construir o no. Vale. Pues no está mal. Eh... 30% de velocidad. 50% de velocidad. Aquí ni podemos porque es aguas profundas. Vale. Me parece bien pero no como para poner ahí un tip. Un overlay. ¿Vale? Eh... Y este... Oh, fertilidad. Este sí que puede estar chulo. Es más, este sí que está chulo. ¿Veis? Mirad. Aquí nos dicen verde las zonas fértiles 140. Eso me encanta. Aquí otra. ¿Vale? Y se ven muy bien. Está súper grande pero esta y esta... Ahí no nos vamos a ir. Nos vamos a quedar en esta zona. Como os he dicho. Vale, sí. Esta es la zona buena. Bien. Pues este overlay me gusta. Este es el de los techos. Vale. Barra de iconos. Alternar barra de colonos. Estos son los iconos y el estado básico de todos los juegos en la parte superior de la pantalla. Ah, vale. Qué tontería, ¿no? Bien. Bueno, eso por si quieres hacer una screenshot. Vale. He cambiado la visualización en la estética de la sala. Eso. Da igual. Visualizar esto ya lo teníamos. Esto ya lo teníamos. Y esto ya lo teníamos. Vale, muy bien. Venga. Nada nuevo por el momento. Y esto es Cinematic Camera. Esto no sé lo que es. Ambulante Tracer. Vale. He puesto el Follow Me. También. Que es el que podemos darle a la tecla Home. Y seguimos, por ejemplo, a Fiona. ¿Vale? ¿Veis ahí? Va siguiendo la pantalla centrada en Fiona. Ese me gusta mucho. Tenemos también... Vamos a pausar. Tenemos también... El... Vale. Cuando tengamos un almacén lo veremos. Vamos a hacer un almacén ya por aquí. Y lo vamos a ver enseguida. Bueno. ¿Dónde me pongo el almacén? Lo podemos hacer por aquí. Más o menos. Yo creo que sí. Lo podemos hacer centrado. Aquí en esta zona. Y podemos... Nah. Vamos a ponerlo aquí. Y luego ya lo moveremos de sitio. Si hace falta. Vale. Un almacén general. Que vayan llevando ya las cositas. Vamos a desbloquear la madera. Bueno. Peligro antiguo. ¿Dónde? Vamos a ver. Ir al lugar. Aquí. En esta parte. Ah. Esto de aquí. Vale. Vale. Tenemos una rata. No me fastidies. ¿Es de alguien? Animales. No es de nadie. Ven. Anda. Espera. Espérate. Ven. Rata. Se va a comer nuestra comida encima. ¿A quién se le ocurre traerse una rata? La voy a liquidar porque no es de nadie. ¿Vale? Si fuera de alguien la dejaría porque las mascotas son sagras. Vale. Vamos a desbloquear esto. Medicina buena. Maderita. No va a venir muy bien para construir. Por ahí he visto un guarbo hace un momento. Aquí tenemos lo que es un trozo de nave. Oh. ¿Esto qué es? Oh. Burritos. No me fastidies. Asnos. Oh. Quiero dos. Quiero un macho y una hembra. Oh. ¿Qué me dices? Ponlo ya a domesticar. Oh. Con su ruidito y todo. ¿Qué me dices? Qué monos. Venga. Quiero dos. Quiero dos para transportar. Uy. Ese lince. Uh. Mal rollo. Vale. Pues tenemos ya allí nuestro almacenamiento. Esa parte me gusta. Estoy mirando animales. Tenemos aquí unos bumalups. Vale. Tenemos unos múfalos aquí. Bien. ¿Esto qué es? Caballos. ¿Qué me cuentas? Pero ¿cuándo han puesto todas estas maravillas? Qué bien. ¿Y esto se podrá montar? Molaría que se pudieran montar. Vamos. Sería especial. Montar un burro. Oh. Qué pasada. Vale. Pues estaría muy chulo. Bueno. De ahí a que saquen un mod. Nada. Milésimas de segundo. Vale. Pues estoy mirando a ver si hay comida por aquí o algo más. Acero sí que he visto. Nada. Ya está. Vamos a preparar ya una cama por ahí. A ver. Construcciones. Vamos a poner primero las camas. Vamos a ponerlas. ¿Puede estar bien en esta parte? ¿Puede estar bien en esta parte? Podemos cerrar rápido. Vale. Pues mira. Me pones una cama aquí. Me pones otra aquí. Y otra por aquí. Y cerraremos este trocito. Y con eso lo tenemos todo medio apañado. Vale. Vamos a cerrar por aquí. Ahí. Ponemos una puertecita. Vamos a poner un par de puertecitas. Por si lo ráis. Vale. Muy bien. ¿Esta pestaña qué es? Ah. El minibar. Está guay. Vale. Facciones. Historia. Planeta. West. Ah. Vale. Misiones. Aceptar favor real. De la realeza. Vale. Investigaciones. Bueno, las investigaciones las miraremos. Pero ya estoy viendo aquí. Cositas, ¿eh? Ropa de nobles. Y ropa real. Vale, vale, vale. Un arpa. Un piano. Bien. Como os digo, no he querido mirar nada. Por lo tanto, todo lo que estoy viendo... Me está dejando un poco loco. Cableado cerebral. Wiring es cableado, ¿no? Me suena algo de eso. Especialización de miembros. Armas compactas. Síntesis de venenos. Metabolismo artificial. Computación neuronal. Aquí me cuentas. Vale, 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 vale. Influencia circadiana. ¿Qué narices? Análisis moleculares. Armadura catafrag. Bien. No sé lo que es, pero es una armadura. Servo armadura. Armo recon. Otra armadura. Vale, vale, vale. Persuación. ¿Será persuasión, tía? O a saber lo que quiere decir. Pero es una inteligencia artificial. Esto será de los módulos de la nave, ¿no? Y de esa cosa. Conducción de un santanaca. Madre mía. Vale, pues de momento veo algunas cositas interesantes. Las baterías tenemos que investigarlas en breve ya, ¿eh? Bien. Me gusta. Me gusta lo que veo. No sé si habrán metido muchas cositas aquí nuevas, ¿vale? Pero está bien lo que veo. Lo que estoy viendo me gusta. Hombre, mira. Ahora tenemos aquí el rango. De dónde llega el palote. Vale, pues lo vamos a poner por aquí. Venga, que se vayan divirtiendo. No le voy a poner horarios de momento. Solamente los de dormir y ya está. Esto sí que lo vamos a setear ya. De momento que me vayan haciendo las cosas entre todos. Paciente también. Lo vamos a setear ahí a uno. Medicina para Fiona. Aunque había otro que tenía también medicina. Ah, no. Pues solamente tiene ella. Vale, pues es un 7. Menos mal que le gusta mucho y subirá rápido. Reposo un 2 para todos. Que no se vayan ahí al mínimo arañazo a tumbarse. Básico para interruptores y las cositas. Siempre decimos lo mismo. No sé por qué. Vigilante. Pues sí, para Howard también. Que tiene un 10, me parece que era. Vale, Doma la vamos a poner aquí. A ver. Tiene un 6, pero tampoco le gusta. Bien. Pues nada, la Doma se la dejaremos a Andrei. Vamos a poner en uno que vaya por los burretes. Lo más rápido posible. Tendremos que recolectar algunas vallas. Eso sí que vamos a tener que hacerlo. Tenemos aquí rezanadora. Hombre, le han puesto Serigio otra vez. ¿Qué me cuentas? ¡Oh, qué maravilla! Con esto ya me ha ganado. Con esto ya me habéis ganado Ludia. Madre mía. Le han puesto Serigio otra vez. Yo que no paraba de decirle Serigio. Y le he cambiado en el nombre a Raíz Sanadora. Y ahora le he ponido otra vez Serigio. ¡Qué bien! Mira, tenemos acero aquí. Vamos a permitirlo. Y necesito unas vallas. Vale, pues mira, aquí tenemos vallas. Necesito vallas para que puedan ir a tomar a los burretes, ¿vale? Eso me viene bien. Esto lo tendremos que cerrar más pronto que tarde. Estaría muy bien. Podremos desarmar algo de esto. Conseguir unos cuantos bloques. E irnos a cerrar eso. Y aquí tenemos una estructura. Será de los antiguos estos, o como se quieran llamar. O de la realeza. Esto es una especie de... No sé cómo decirle. Un shark. No sé. Una estatua rara. Una estatua rara. Vamos a llamarle una estatua rara. No sé ni lo que es. Vale. Vale, una especie de mausoleo o algo así, puede ser. Sí, para... Vale, es un monumento en recuerdo de los caídos. Se podría decir. No sé. No ha parecido entender. Vale, aquí podemos sacar mármol, camisa. Bien. Podríamos montar un sarcófago de las niscas. ¿Algo dentro? Hostia, qué fuerte. Vale. El mod que os quería decir era que había puesto el mod de la búsqueda. ¿Vale? De la búsqueda. Este mod me encanta porque le pones aquí lo que quieras y... Vamos, te lo localizan un segundo. Son todos mods que... Como siempre, los que pongo que... En todos los juegos, ¿vale? Que no cambian el sistema de juego, pero que se echan en falta, ¿vale? Son cosas que se echan en falta. Vale. Pues chicos, os estáis tocando un poco las narices. Ya tenemos las camas hechas. Eso me parece muy bien. Tenemos una temperatura de 23 grados. Vamos a poner una antorchita, ¿no? Que tengamos algo de luz. Nos vamos a construir unos mobiliarios. Una antorchita por aquí. Que no durmáis a oscuras. Vamos a ponernos una mesa. Mirad, este es el mod del Tiny Table, ¿vale? Que lo que hace es una mesita de uno. Esto no viene muy bien para los presos. Eso debería estar en el juego, de verdad. Si hay una de dos por uno, debería haber una de uno por uno. No he puesto el Table Plus porque me parece, no sé, una tontería eso de poder enganchar y hacer unos bancos súper largos y unas mesas súper largas. Pero ese sí que me gusta. ¿Esto qué es? Eh, decorativo. Son... Estos son cortinas. Vale, son cortinas, ¿no? Por lo visto. Sí, supongo que sí, ¿no? Cortinas. Vale, no tenemos los materiales para construirlos. Eh, tenemos que... No, ya nos habremos cargado la rata. Digo, iba a poner un sitio para dormir el bicho, pero no la hemos cepillado. Vale. Por lo tanto, estará por ahí pudriéndose. Pues mira, mala suerte. ¿Qué queréis que lo diga? No sé ni dónde está ahora mismo. Vale, ya tenemos esto. Pues iremos en breve a por los burretes. Y aquí debería hacer una zona techada. Esto debería techarlo ya, lo debería haber techado. Haber hecho aquí esto. Es más, lo que voy a poner es unos muritos también. Que vengan por aquí. Hasta aquí, por ejemplo. Y hasta ahí. Bueno, me he pasado. Vale, vamos a poner una puerta. La ponemos aquí. Y vamos a cerrar un poquito el almacén, ¿vale? Porque si no, vamos a tener un ligero problema. Vamos a setear ya los trabajos. Por ejemplo, uno en cocina. Y uno también en minería. Le pongo uno porque como vamos de izquierda a derecha con las prioridades. Hasta que no haya algo que quiera cambiar así. Que quiera ponerlo en medio, ¿vale? Pues me da absolutamente igual. El transporte lo vamos a dejar también en dos. En todos. En el momento que vayan a mover cositas. La construcción es para Fiona. La caza es para Andrei. Y luego tenemos construcción, minería. Cocina. Bueno, cocina, cocinero, minero. No está mal. También tenemos aquí cocina. Un 5. Vale, pues un cazador cocinero. Tampoco me molestaría. Tiene un 5, ¿eh? Le podríamos hacer subir a Andrei. Porque luego Andrei... ¿Quién es el mejor en cultivo? Un 7, vale. Pues tiene que ser para ella. Minería. Tenemos aquí... Lo podemos dejar en un 3. Tala. También va a ser para nuestra agricultora. Aunque los demás le van a ayudar. O sea, le vamos a poner un 2 aquí a todos. Arte para nadie. De momento. Sastrería para nadie. Porja para nadie. Fabricación para nadie. Transporte para todos. Limpieza e investigación. También la pondremos en 1. En su momento para Fiona. Pero de momento la vamos a dejar ahí en un 4. Vale. Pues ya tenemos esto seteado más o menos bien. Esto me hubiera gustado que lo cerrarais. Pero supongo que lo habiste echado ya, ¿no? Mmm, casi, casi. Eh, Howard, ¿puedes venir aquí? No, Howard no construye. ¿Quién es el que construye? No tengo ni idea de quién construye. Fiona, tú te has ido a dormir. Ya, me queda buena leche. Esto, mmm, vale. No está cayendo mucho. Yo creo que aguanta, venga. Yo creo que aguantará la noche. Y la medicina sí que no me hace ninguna gracia que esté... Eh, ahí, ¿eh? Mmm, mmm, mmm. Espérate, Howard, vamos a hacer una cosita. Vamos a poner un área de almacén aquí dentro, por ejemplo. Eh, vamos a poner la de A2. Y lo que vamos a poner ahí es... Eh, a ver, ¿se han separado las áreas de almacén? No. Pues lo que vamos a poner ahí... Mirad aquí el buscador. Le vamos a poner medicina, ¿vale? Y le vamos a poner la medicina... Buena, ¿vale? La medicina... Mmm, medicina buena. Ya está. Venga, que es esta, ¿vale? Aunque podemos también poner cualquier tipo de medicina. Sí, ¿por qué no? Venga, le vamos a poner ahí cualquier tipo de medicina. Vamos a expandir este área un pelín. A tres. Y así que puedan poner toda la que quieran. Howard, por favor, ¿te puedes llevar esto? Eh, vale. Espérate un segundo. Eh, de aquí la tengo que quitar. Vale. Medicina fuera. Vale, ahora sí. Howard, por favor. Eh, llévate esto, ¿vale? Voy a avisar trasladando. O transportando. ¿What? Eh... Yo le voy a dar trasladando. Ya está. Porque tras... Transportar es llevarla encima, supongo. Vale, un pedazo de nave espacial. He caído cerca de aquí. Me parece muy bien. La tenemos aquí en la otra punta de la mapa. Vale, el mini papa, que es una pasada. De verdad, me encanta. Porque encima le podemos dar rápido y vamos donde queramos, ¿vale? Son cositas que deberían estar. O sea, deberían estar ahí en el juego. No entiendo por qué no están. Vale. Vale, zona de limpieza la podemos poner... A ver, eh... La vamos... ¿Está habilitada? Ahí está, vale. Zona hogar le vamos a poner área 1, ¿vale? Pero ahora tenemos que setear el área. Por lo tanto, nos vamos aquí a áreas. Vamos a expandir el área 1. Vamos a ponerle que nos limpien solamente este área. Y... Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Gestionar áreas. Vamos a ponerle aquí área limpieza, ¿vale? Área limpia. Venga. Me queda un poco... Venga, limpieza. Joder. Si es que la primera idea siempre es la que vale. Vale, pues tenemos aquí el área limpieza. Y ahora aquí seleccionamos el área limpieza. Y ya está. Nos van a limpiar solamente este área, ¿vale? Eso me gusta bastante. Este mod no lo tenía puesto en la serie multijugador porque se llevaba muy mal con el Prison Labor. El de los prisioneros. Pero vamos, en cuanto pongan el de los prisioneros ya os digo que se viene de cabeza. Porque le mete un lore interesante al juego. Bueno, pues de momento no tenemos nada raro. Cassandra no nos ha mandado nada del nuevo DLC ni del juego original. Vamos, no nos ha mandado nada. Vamos a pasar la noche. Y vamos a ver si en el siguiente día aparece alguna cosita. Venga, Cassandra. Mándame un raid. Venga, un raid. Así de primera. Venga. Me la juego contigo. Vamos a hacer ya... Porque me lo va a mandar, ya veréis. Vamos a hacer un área para prisioneros que la puedo poner... No sé dónde ponerla. Separada. Vamos aquí abajo. No, es que va a estar muy lejos. No, me la puedo poner aquí. Total, me da un poco igual. Lo separamos y que vaya mandando. O la pongo aquí. Bueno, pues aquí la voy a poner. Vale, vamos a poner... Un área de prisioneros por aquí. Aprovechamos esto. Le ponemos ahí... De dos. Vamos a hacerla... Vamos a hacerla de tres. Venga. Vamos a hacerla por aquí. Y cerramos ahí. Venga, esto va a ser para prisioneros. No me gusta que esté tan a las afueras porque nosotros vamos a estar moviéndonos por aquí y si se escapan van a salir muy rápido para afuera. Pero bueno. La vamos a poner ahí de momento. Por aquí tardarían un poquito más. Bien, venga. La dejaremos por ahí. Tampoco me voy a arraigar mucho al principio. Vale, esto me lo está techando alguien. Hombre, gracias, Fiona. Te lo agradezco en el alma. Vale, ya la tenemos casi, ¿no? Muy bien. Venga, empezaremos a hacer ahí... Ya los mulitos en el momento que tengamos madera. Porque me estoy dando cuenta que no tenemos nada de madera pero aquí se van a poner a talar ya pero a lo loco. Todo esto. Venga. Que vayan talando. No tenemos otra cosa que hacer ahora mismo. Y se van a poner todos a talar, ¿no? Están todos en tala. El que no tenga construcción. Pues, perfecto. André ya se ha puesto. Howard, te estás estirando, ¿no? Bueno, creo que puedes dormir hasta las 7 de la mañana, ¿no? ¿No? Hasta las 5. ¿Qué le pasa a este tío? ¿Se ha costado tarde? No tendré ningún octámbulo, ¿no? A ver. Personaje, tunelero, trastornista, luchador. ¿Se habrá quedado hasta tarde trabajando? Uh-huh. Necesidades. ¿Se está descansado? Howard, muévete la moral. Venga, muévete, chaval. A ver, te muevas. Hostia, me ha salido perezoso el tío, ¿eh? Espérate. A ver, ¿es abacano algo o no? ¿Qué va? Si no tengo ningún perezoso ni alacán ni hostias. Venga, hombre, muévete. Eso es que no tenía mucha faena y ha dicho, va, me estiro aquí. Al final les voy a tener que poner hora de trabajo. Porque sí. Hombre, puedo hacer una cosa. Los puedo forzar así. Como el que no quiere la cosa, ¿vale? A las 6 de la mañana les meto una horita de diversión. Se levantan a divertirse y luego ya se pueden agurrar. Vale. Aunque en realidad se pueden tirar todo el día durmiendo si quieren porque no tienen hora de trabajo fija. Pero así los forzamos un poquito. Vale. Y es más, les voy a poner otra horita por aquí. No sé, a las 4 de la tarde, por ejemplo. A las 3 de la tarde. Después de la comida. Bueno, la comida. Aquí en España por lo menos la hora de la comida es sobre... Entre la 1 y las 3 de la tarde, ¿vale? Suele ser a las 2 de la tarde de toda la vida. Pero cada uno come cuando puede y luego cuando le dejan. Vale. Pues mira, Fiona está terminando esto aquí. Me parece perfecto. Vamos a ver si tenemos alguna cama que sea mala o... Bueno. Son normales todas. Bueno, Fiona está dentro del rango de la normalidad. Por lo tanto, vamos a hacer otra camita por aquí. Cama de madera. Vamos a ir preparando esto. Vamos a poner así, lateral. Vamos a poner solamente una. Y mira, ahí vamos a picar un poquito. Y vamos a hacer... Es un poquito más grande, ¿vale? Bien. Pues Fiona está terminando. Acaba de terminar. Perfectísimo. Casandra, que no nos manda nada. Estamos en total calma. Y eso en parte me gusta. Porque nos está dejando comenzar. Eh... Fiona, ¿por qué no me haces esto, por favor? Vendrá ahora, ¿no? Tengo madera. Pero no me... No, no. No te vayas a hacer... Mira, me vas a hacer esto. Cuando acabes con los techos. Vale, bien. Bien, 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 bien. ¿Dónde va...? A ver. Howard. ¿Qué estás haciendo? Ah, minando. Vale, vale. Howard tenía bastante, ¿no? Si no me equivoco. Minería... Minería 7. No, pero está Fiona. Espera, espera. Howard. Vale, minería 11. Perfecto, vale. Entonces va a ir súper rápido. Muy bien. 18 graditos. Vale. Y dentro tenemos 21. La antorcha calienta un poquito, ¿eh? Bien, vamos a ir preparando ya una zona de... De espiece y de cocina. Por lo tanto, lo que voy a hacer es... De momento cerrar. Puedo cerrar de momento. Vale. Podría cerrar esta zona. No me les agrada. Puedo cerrar esta zona. Puedo hacer una puerta por aquí. Voy a hacer varias puertas, ¿vale? Vamos a hacer una. Y vamos a hacer otra aquí. Y voy a hacer otra aquí. Más que nada para poder posicionarnos para disparar. Porque si aparece alguien por aquí, podríamos salir por esta puerta. Y por esta y esta. Y esta y esta, ¿vale? Y acribillarlos. O si se nos mete aquí, siempre podríamos salir por esta puerta. Y por esta puerta. Tener varios ángulos de tiro. Eso para mí suele ser fundamental. Muy bien. Tengo que preparar otra zona de almacén. Otro vertedero. Este lo vamos a preparar un poquito más lejos. Vamos a preparar por aquí. Sí. Lo podemos preparar por aquí. Y aquí vamos a traer todo lo que son las rocas, ¿vale? Las piedras. Los trozos de piedra. Vale. Trozos de piedra. No metemos nada ahí. Y en general. Trozos de piedra. Vale. Más que nada para poder hacer así y decirle que se las lleven, ¿vale? Quitamos eso de en medio, que es cobertura gratis. Para el que venga a atacarnos. Y esta zona se está quedando bastante despejada. Eso está bien. La madera no la quiero en el almacén de momento. Por lo tanto, vamos a quitarla. ¿Vale? Mirad que rápido se buscan las cosas. Es que... Es una maravilla. Venga, quitamos la madera de ahí. Ahí está. Ya la quitan con la búsqueda. Y se nos queda limpio. Os quitamos la madera de aquí. Y así que no tengan que estar llevándola, ¿vale? Que la dejen donde esté. Porque la vamos a usar en breve. Me gustaría cerrar aquí, aunque fuera con madera. Esto de aquí. Vamos a terminar aquí arriba. Perfecto. Nos vamos a producción. Vamos a hacer ya una mesa de carnicero. Que la vamos a colocar... No sé. Aquí mismo. Colocamos la mesa de carnicero. Me da un poco igual, ¿eh? Venga, la colocamos ahí y ponemos una cocina de leña por aquí. Vale. Ahí mismo. Tenemos espacio. No vamos a ponerlo todo amontonado. Bien. Pues ahora lo que me interesaría serían unas sillas por aquí. Vamos a colocarle unas sillitas. Ahí estamos. No voy a colocar taburetes. He puesto esta silla al revés. Vale. Muy bien. Venga, elimina. Ahí está. Pues lo que os acabo de decir. Que no voy a poner taburetes porque son un poquito más incómodos. Entonces no me gustan. Prefiero que estén incómodos. Lo que sí que voy a poner son unos taburetes por aquí. Por si alguien quiere... No sé. Rezar o meditar. Rezar o lo que quieran hacer. Le voy a poner también en esta zona una mesa. A ver. Tengo que poner una mesita por aquí. Para el preso. Ahí está. Con un taburete. Se lo colocamos ahí. Y aquí quiero poner una mesa de dos por uno. Que la vamos a colocar aquí en medio, por ejemplo. Vale. Sí. Ahí me gusta. Colocamos. A ver. Por favor. Entrate. Entrate, tío. Quita eso. Copia esto. Vuelve a colocarme otra. Ahí. Y me colocas otra aquí. Venga. Que no amontonemos las cosas. Y ahora empezaremos a agrandar esto un poquito y hacer unas habitaciones más chulas. Bien. Hemos recogido todo lo que haya por aquí tirado, ¿verdad? La comida, sobre todo, me interesa mucho. Si tenemos aquí... Estos son alces. Gacelas. Bien. Me gusta, me gusta. Ese huargo no me gusta. Pero las gacelas. Vamos a ir a cazar en breve, ¿eh? Andrei se va a pegar ahí. Vamos. Estos se pueden cambiar de sitio, ¿no? Me parece. A ver, ¿cómo se hacía? Oh, vale. Vale, vale. Porque quiero tener al tirador el primero. Vale. Tenemos a Andrei. Luego nuestro cuerpo a cuerpo. Vale. Vamos a poner luego a Fiona. Aquí. Y así tengo los dos tiradores de mayor a menor organizados. Vale, sí. Me agrada, sí. Me acordaba que se podía mover eso. Ahora que lo he visto, digo, quiero al tirador el primero. Porque sí. Porque así lo selecciono más rápido. Vale. Howard sigue aquí cortando cositas. Eso me gusta. Por cierto, nuestro domador es Andrei. Y Andrei no está yendo a domar. Vale. Andrei, ¿por qué no estás domando? ¿Que no he marcado a los burros o qué? A ver. No los he marcado, tío. No, estos son los caballos. ¿Dónde están? Se los ha comido el lince ya, ¿o qué? No, están aquí. ¿Por qué no está yendo? Vale. Vamos a marcar primero a la hembra. A ver si quiere ir. Andrei. Si... Tiene prioridad en aquello, tío. ¿Por qué no está yendo? No entiendo por qué no está yendo, eh. Tiene prioridad en doma. Debería ir. A ver. Si te quito la tala, ¿vas a ir o qué? Vale. Ahora sí, ¿no? ¿Dónde va? Sí, hombre. A por la rata. No, hombre. No vayas a por la rata. Que le den por saco la rata. Era nuestra rata, pero... Paso. Andrei, tío. ¿Qué estás haciendo? Bueno, ir a domar cuando le toque ir a domar. Eso está claro, pero... No sé. ¿Cómo que no quiere ir? Mira, te voy a hacer... Que recojas todo esto. Está el 70... Bueno. Vale, me vale. 70% algo pillaremos. 67 a lo mejor ya no pillamos nada, pero de momento necesitamos alguna cosilla. Esto lo podía marcar como que... No se lo coman, ¿no? Pero... Yo creo que tirarán antes de raciones de supervivencia. Vale. Ya tenemos aquí la cocina. Le estoy poniendo a lo mejor demasiadas cosas para construir. Eh... Andrei, ¿tú puedes construir? No, pero vas a empezar a construir. Howard, tú también deberías empezar a construir. Vale. Y... Vale, pues Andrei, no sé. Vamos a poner también aquí un 2. Él priorizará siempre la toma y la caza. Lo que pasa que no sé por qué no está yendo. O a lo mejor ya ha ido y no lo sé. Hombre, lo podemos mirar. Espérate. Podemos mirar aquí el burrete. A ver si ha ido a hablar ya con él, ¿no? No, no ha ido. ¿Qué narices? Bueno, pues no sé por qué no está yendo. Pero bueno, vamos a dejarla marcada y ya irá cuando le dé la real gana. Me gustaría que fuera pronto para empezar a diestrarlo. Vale, pues de momento Casandra se está comportando hasta demasiado bien. No me gusta que se porte tan bien. Quiero que sea mala. Es que si no, no tiene emoción la partida. Vale. La comida que he visto antes por aquí abajo supongo que ya no la han traído. Porque no me he fijado cuánta tenemos. Tenemos 42, supongo que sí, ¿vale? Voy a dar por hecho que la tenemos. Porque si no, se va a pudrir por ahí. Bien, pues tenemos ya esto. Nos haría falta un generador para poner lucecitas. Pero de momento no lo voy a hacer. Vamos a poner otra antorcha aquí. Ahí, por ejemplo. Y le vamos a setear aquí que vayan haciendo comida normal. Normalísima. Que hagan hasta tener, no sé, de momento 6. Ya que somos 3, 2 comidas por día. Aunque tenemos comida, pero bien. Cuando queden 3 que se ponga a hacer más. Vale. Y aquí, cuando acabe la mesa carnicero, le vamos a decir que despiecen todo lo que hacemos. Vale. A ver, están currando a las 10 de la noche, ¿eh? O sea, no está mal. André, ¿y cómo vas de sueño, tío? Te vas a dormir ya, ¿verdad? A ver, necesidades. A dormir. Howard, también te vas a dormir. Fiona, también te vas a ir a dormir. Vale, pues muy bien, venga. Esto va bastante bien. Vamos a ver un poquito de velocidad que acabe Fiona. Y a ver si se va a dormir. Vale, Fiona. Venga, te vas a ir a dormir. Yo no creo que vas a hacer la mesa carnicera. Vas a hacer la silla y ya está. Y te vas a la cama, ¿verdad? Bueno, también he metido la cuarta velocidad aquí, ¿eh? Para pasar la noche súper rápido. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo porque lo vamos a dejar por aquí. 35 minutitos de vídeo. Más la entradilla del principio. Explicándoos cómo iba el tema del mundo. Y lo dejamos por aquí. Con que darle like si os ha gustado. Espero que sí. Comentad lo que queráis. Ya sabéis, dadme sugerencias, consejos, truquillos. Lo que os dé la gana en general, como siempre. Y suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía. Así YouTube os informará cuando subo los vídeos y estas cositas. Con que, chicos, nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.